Uno de los problemas más habituales puede ser que olvidemos nuestro nombre de usuario o nuestra contraseña. Para ello, ves, tiene un formulario para acceder a ese tipo de datos. Venimos aquí a la página principal y tenemos aquí, olvidó su nombre de usuario o contraseña. Lo marcamos y podemos hacer la recuperación de estos datos a través de dos formas diferentes. Primero, buscando por nombre de usuario, pero suele ser bastante más cómodo buscando por correo electrónico. Ponemos, por ejemplo, aquí el correo electrónico nuestro, solo en la parte de abajo, que lo tenemos guardado y le damos a buscar. Si el correo facilitado es correcto, nos manda un correo electrónico a nuestra dirección de email con un enlace válido durante 30 minutos. Vamos a nuestro correo electrónico, a la sección de recibido, recargamos y vemos que efectivamente hemos recibido un correo para la recuperación de la contraseña, que tiene una validez, como comentaba, de 30 minutos. Marcamos el enlace y el sistema nos obliga a poner una contraseña y además ponerla dos veces. La introducimos, siempre cumpliendo con los criterios que nos indica y le damos a guardar cambios. Si en algún momento no hemos escrito mal, el sistema nos avisará. Así que vamos a hacerlo correctamente y ahora sí le doy a guardar cambios y es correcta. Puedo actualizar la contraseña almacenada del navegador o no, como vosotros queráis, y ya estaríamos con nuestro nombre de usuario y contraseña. Desde aquí vamos a poder personalizar algunos datos como el perfil. Si seleccionamos aquí en la pantalla de usuario, perfil, podemos modificar nuestros datos. Para ello tenemos que ir a esta sección y editar perfil. Por defecto aparece una imagen de un monigote, así gris, y podemos personalizarlo más abajo. Nombre y apellido, podemos cambiar por ejemplo de la ciudad, voy a poner Trujillo. Y aquí abajo, en imagen de usuario, podemos elegir la imagen actual que no tengo ninguno o cargar una imagen de nuestro equipo desde esta sección. Una vez que hemos finalizado, daríamos a actualizar información personal y quedarían nuestros cambios actualizados.